En el departamento Pueyrredón, la obra pública no se detiene. Realizamos obras de iluminación en la ciudad de San Luis, Sanjitas, Potrero de los Funes, Alto Pelado, El Volcán, Juana Cozulay y en las rutas número 9 y número 20. También generamos una línea de baja tensión y repotenciación en Alto Pencoso. Mejoramos la accesibilidad mediante la construcción de pavimento y veredas en la ciudad de La Punta y San Luis. Y en Juana Cozulay, realizamos nuevas veredas en distintos puntos de la ciudad. Construimos una rotonda sobre autopista Los Puquios, una vía de interconexión con la avenida del Viento Chorrillero y el camino de circunvalación en el dique Cruz de Piedra. Para ampliar la cantidad de bancos disponibles, construimos escuelas en la ciudad capital y en Potrero de los Funes. Además, refaccionamos 23 centros educativos en San Luis, La Punta y Juana Cozulay. Ampliamos las redes de desagües cloacales y pluviales en la ciudad de San Luis. Creamos lugares de esparcimiento y construimos centros integradores en diferentes barrios. En materia deportiva, pusimos en valor clubes y espacios recreativos en La Punta y San Luis. Inauguramos el Hotel La Recova, obra con la cual generamos un dinamismo extraordinario en La Punta como polo de atracción turística. En materia de salud, inauguramos el Centro Oncológico Integral, edificio en el cual estaba la ex-residencia del Gobernador, la que convertimos en un centro de contención y atención. Y construimos el Hospital Central Ramón Carrillo, un centro de altísima tecnología de nivel mundial que brinda atención a los sanluiseños. Y construimos dos nuevas viviendas en Sanjitas, dos en Alto Pencoso y más de 600 en la ciudad de San Luis. Hoy, en el departamento Pueyrredón, continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Estamos realizando nuevas obras de iluminación en barrios de la ciudad de San Luis y haciendo recambio de luminarias en la autopista de las Serranías Puntanas, sector de Saguadero. Estamos finalizando cuatro viviendas en Sanjitas, cuatro en San Jerónimo, cuatro en Valde, cuatro en Alto Pencoso, cuatro en Bisley, cuatro en Alto Pelado, 36 en la ciudad de La Punta y 527 en la ciudad de San Luis. Continuando con la fuerte política habitacional que nos caracteriza. Además, en Juana Coslay estamos construyendo residencias para adultos mayores. Para mejorar el suministro de agua en la ciudad de San Luis, estamos construyendo una nueva planta potabilizadora y un nuevo acueducto. El acueducto La Florida 2, que también beneficiará a La Punta y Juana Coslay. En la ciudad de San Luis estamos ampliando la red de agua potable. En Potrero de los Funes estamos construyendo un sistema cloacal. En el volcán, una nueva planta potabilizadora. En San Jerónimo reparamos perforaciones. En Valde estamos construyendo un canal de desagüe pluvial y de desagüe termal, donde también estamos repavimentando sus calles, al igual que en la ciudad de San Luis y Potrero de los Funes. También tenemos en marcha obras viales en Alto Pelado. La Punta contará con una moderna terminal de ómnibus y una nueva escuela. Y en el sur de la ciudad estamos finalizando un centro de desarrollo infantil y una nueva escuela. También en la capital tenemos en marcha la Comisaría de la Mujer y la renovación de bulevares. Además, estamos urbanizando el Barrio República mediante la provisión de servicios básicos. La ciudad de San Luis crece y para acompañar su crecimiento, tenemos en marcha la construcción de la avenida Circunvalesión y la extensión de la avenida La Finur. Y en materia deportiva, estamos gestando un gran parque deportivo en el corazón de San Luis. En materia turística y cultural, Potrero de los Funes contará con un hermoso paseo del lago, la ciudad de San Luis con un renovado parque costanera, el volcán con un centro cultural reformado y San Jerónimo con un moderno balneario. Además, se dio inicio a la construcción de 600 nuevas viviendas sociales, de iguales características que las que se están construyendo actualmente. La inversión realizada en el departamento Pueyrredón asciende a más de 41.720 millones de pesos para el mejor futuro de todos sus habitantes. Seguimos construyendo Pueyrredón. Seguimos proyectando nuevas obras públicas. San Luis sigue creciendo. San Luis siempre adelante. San Luis. San Luis.